¿Qué tal? Buenas noches, estimados participantes. Vamos a dar inicio ya a la segunda clase. Como pueden ver en la pantalla, no sé si se está compartiendo o si se está... Me van a dar... van a decir si es que se está escribiendo bien o si es que se está viendo bien, si está escuchando bien, por favor, ya, ahí por el chat. Bueno, esto ya les he enviado, por si acaso, en el PDF del día de ayer, ya. Ahora, este es un problema justamente que no vamos a alcanzar a resolver, pero que básicamente está ahí resuelto y ustedes ya pueden, digamos, repasarlo, ¿no? Lo vamos a ver. Este ya está resuelto, pero de todas maneras lo voy a... lo vamos a explicar, ¿ya? Decía una fuente puntual emite ondas electromagnéticas, ¿no? Ahí está. Ondas electromagnéticas esféricas, dicen. A 200 metros de la fuente, ahí está la fuente, ¿no? Es la fuente. Es el símbolo de una antena, ¿ya? Y es como una fuente de ondas electromagnéticas, ¿ya? Dice, la fuente se determina que la amplitud del campo magnético es 10 nanoteslas, ¿no? A 200 metros, entonces, a 200 metros. En este punto dice que el campo magnético es 10 nanoteslas, seguramente lo han medido, ¿ya? Y punto seguido, a una distancia X, ahí está, a una distancia X, ¿no? De la fuente, la amplitud del campo eléctrico es un volt metro, ¿no? Un voltiometro. Calcular X, dice. Entonces, este es el problema, este es el esquema que ustedes deberían realizar, ¿ya? Bueno, aquí pueden ver justamente, como les decía, la fuente, que es una fuente de ondas electromagnéticas. Básicamente sería una antena. Entonces, esto está izadeando ondas electromagnéticas, como dice, de forma esférica. Entonces, quiere decir que, de esta forma, ¿no? Así, digamos, es la forma en la cual se izadea y, obviamente, izadea a todos lados, se está saliendo la señal, ¿no? ¿Ya? Lo mismo, eso quiere decir, de forma esférica. Por todos lados, de manera igual. También se denomina, por si acaso, eso, isotrópico, ¿no? Si te dicen que la propagación de esta onda electromagnética es de forma isotrópica, entonces quiere decir que no cambia con respecto a la posición, en este caso, al espacio, ¿no? Entonces, como les estaba explicando, en dos puntos diferentes, hay diferentes valores de campo eléctrico y magnético, ¿ya? Diferentes valores de campo eléctrico y magnético. Aquí, ¿qué es lo que no cambia? Y es algo conceptual. Lo que no cambia, justamente, es la potencia, ¿ya? O sea, esta fuente debería tener una potencia, ¿no? De izadiación. Una potencia de izadiación. Lo que va a cambiar es la, en este caso, es la intensidad de la onda electromagnética, ¿no? Nosotros sabemos bien que la intensidad de la onda magnética está dada por esta relación, ¿no? Es decir, potencia sobre el área, ¿no? O sea, en este caso, a más grande área, ¿no? Menor intensidad, ¿no? Ahí está diciendo eso. La ecuación, justamente, dice que, ¿ya? Entonces, como pueden ver aquí, justamente, he graficado dos, ¿no? Dos áreas, obviamente, el área 2 es mucho más grande. Por lo tanto, la intensidad, seguramente, en este punto va a ser menor. Pero, lo cual no quiere decir que la potencia vaya a disminuir. La potencia es única. Entonces, por si acaso, ahí está el concepto, ¿no? La potencia de esta fuente es constante, ¿no? A lo largo de todo el espacio, ¿no? Otra cosa muy diferente es que la intensidad es la que cambia, ¿ya? Bueno, entonces, tomando en cuenta este concepto de que la potencia es constante, podemos decir de que la potencia de la fuente, en cualquier punto del espacio, va a ser el mismo. Por lo tanto, en el punto 1 y en el punto 2, la potencia va a ser la misma, ¿ya? Entonces, agarramos esto como concepto. Lo siguiente. Entonces, sabemos muy bien que la potencia, en este caso, la intensidad, que también es igual al vector pointing promedio, ¿no ven? Pointing promedio, va a ser igual a, dice, la potencia dividida entre el área, ¿no? Entonces, de ahí podemos sacar una relación de potencias, ¿no? Que sería igual a la intensidad por el área. Entonces, ahí igualamos prácticamente, ¿no? La potencia en el punto 1 igual a la potencia en el punto 2. La potencia en el punto 1 va a ser igual a la intensidad en el punto 1, ¿no? Multiplicado, obviamente, por el área, ¿no? El área va a ser un área esférica, ¿no? Un área esférica. Lo mismo aquí, igual a la intensidad en el punto 2, ahí está. Multiplicado por él, por el área 2, ¿ya? Que va a ser mucho más grande, obviamente, ¿no? Dependiendo a la... Bueno, en este caso vamos a ver, ¿no? Todavía, porque miren, esto es una esquematización, ¿no? ¿Qué tal si este punto, dependiendo del valor, está por aquí adentro? ¿No? Eso, como les digo, es un esquema nomás, ¿no? Seguramente esta distancia debería salir menor. Pero, justamente, sale mayor, entonces quiere decir que sí es un poco más grande, ¿ya? Bueno, ahí vamos, entonces. La intensidad 1, ustedes saben muy bien que es un medio, ¿no? Un medio del campo eléctrico, el valor máximo, ¿no? El campo magnético, el valor máximo también, dividido entre mi sub cero, ¿no? El área 1 va a ser el área de una esfera, ¿no? Ahí está, el área de una esfera. El área de una esfera, ustedes saben muy bien que es 4 pi por el radio al cuadrado, ¿no? Que es la derivada del volumen. Hay una forma de recordarse también, ¿ya? Lo mismo aquí, ¿no? La intensidad en el punto 2 va a ser igual a un medio del campo eléctrico en el punto 2, ahí está, por, en este caso, el campo magnético en el punto 2, dividido entre la permeabilidad, ¿ya? Y en este caso el área va a ser igual a 4 pi, otra vez, un área esférica, ¿no? Un área esférica, 4 pi por el radio al cuadrado. El radio al cuadrado es x, ¿no? En este caso el radio va a corresponder a x, ¿ya? Entonces ahí se pueden simplificar varias cosas, ¿no? Varias cosas. Y también vamos a utilizar la formulita mágica, ¿no? En este caso el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico va a ser igual a la velocidad de la luz por el campo magnético. Esto para una aplicación de ondas electromagnéticas planas y que se propagan en el espacio, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, utilizando esa relación podemos determinar lo siguiente, ¿no? Ahí tenemos una ecuación. ¿Ya? En la cual obviamente vamos a tener que determinar x. Y ahí está justamente x, su despeje, ¿no? El radio 1. Obviamente todo en función a, en este caso, unidades del sistema internacional. Y bueno, el resultado es justamente 600 metros, ¿no? Entonces había estado viendo más nuestro esquemita justamente porque nosotros hemos dicho que este punto es mucho más alejado, ¿no? No habría problema si esto sale aquí. Y no hay ninguna diferencia en la resolución del problema, ¿ya? Entonces estos problemas, como les decía, son más conceptuales que otra cosa, ¿ya? No son tan largos ni tan explicados, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos ahí? Estamos, ¿se ve bien? Bueno, me van a ir diciendo, ¿ya? Ahí vamos entonces. Vamos con el siguiente problema que justamente también estaba en su documentito, ¿no? Que es una variación de un problema que combina ciertos conceptos que ustedes ya los deberían tener, ¿no? En este caso, con respecto a sus materias de física 102. Por si acaso, ahí vayan recordando a qué, digamos, es igual a la transferencia de calor, digamos, ¿no? Con respecto, en este caso, por convección y por radiación, ¿no? Ustedes saben muy bien que las formas de transferencia de calor son, hay por conducción, por convección y radiación, ¿no? La de la radiación, sobre todo, habría que un poquito recordar, ¿no? Es igual, ¿no? La constante por la temperatura elevada a la cuarta, digamos. Vayas recordando eso, ¿ya? Porque puede que en algún problema les pidan, ¿no? En este caso, la radiación solar y demás cosas, ¿ya? Se asocia todo, todos esos conceptos se pueden asociar, en este caso, a nuestros problemas de ahora, ¿ya? A ver, leamos, dice, este problema. Dice, un espejo de un metro de diámetro. Un espejo de un metro de diámetro. ¿No? Enfoca los rayos. Enfoca los rayos. ¿Dónde estamos? Ahí estamos, ¿no? Un espejo de un metro de diámetro. Enfoca los rayos del sol sobre una placa absorbente. Esperen un minutito, por favor. Vamos a usar esto. ¿Qué? Ya, entonces decimos los rayos del sol sobre una placa absorbente. Ya, entonces vayamos graficando esa situación. Ya, entonces decimos, ¿no? Dice que aquí está seguramente el sol. Obviamente esto es una esquematización nomás, ¿no? Ahí está el sol, ¿no? Ahí está el sol. Le van a poner sus cositas, ¿no? Sus rayos luminosos. ¿Quién le pueden poner si quieren una carita? ¿No? Así. Ya. Es el sol. Ya. Es el sol. Dice que el sol enfoca los rayos del sol sobre una placa absorbente. Un espejo de un metro de diámetro enfoca los rayos del sol sobre una placa absorbente. Ahí ya. Entonces seguramente dice que aquí tenemos un espejo, ¿no? Un espejo de un metro de diámetro. Muy grande, ¿no? Ese espejo. Pero, bueno. Ahí es esa situación. Tenemos ahí un espejo. ¿Ya? Ahí está dibujado un espejo. Ahí está su apoyo. ¿Ya? Como es una superficie completamente reflejante, ¿no? Entonces los rayos del sol, los rayos del sol van a venir seguramente en este sentido, ¿no? Ustedes seguramente alguna vez han jugado con algún espejo, han reflejado, han capturado el rayo del sol, ¿no? Y lo han enfocado seguramente a alguien o, en este caso, a alguna situación, ¿no? Obviamente se enfoca el rayo del sol sobre el espejo, ¿no? Y dependiendo de su diámetro, este rayo, bueno, en este caso, es de flejo o bien va a tender a hacerse más pequeño o bien más grande, ¿no? Bueno, estos son los rayos del sol. Dice que está llegando sobre un espejo de un metro de diámetro. ¿Ya? Aquí le colocaremos el dato, dice, el diámetro entonces igual a, el diámetro igual a un metro, ¿no? Un metro. Dice que este espejo enfoca estos rayos sobre una placa absorbente de dos centímetros de diámetro. ¿Ya? Entonces seguramente este rayo va a ir ahí, ¿no? Va a enfocar, dice, sobre algo, ¿no? Sobre una placa absorbente. ¿Ya? Una placa absorbente de dos centímetros de diámetro. Entonces lo vamos a hacer así. Más o menos, ¿no? Más o menos. Y vamos a graficar. Esto más, ¿ya? Dice que contiene una lata con un litro de agua, ¿no? Entonces ahí podemos adecuarlo esto. ¿No? Obviamente esto es solo un bosquejo, ¿no? De todas maneras ustedes van a... Esto se puede resolver de muchas maneras, ¿no? Entonces aquí tenemos justamente la placa absorbente. ¿Ya? Entonces tiene, digamos, un radio, dice, de un... Dos centímetros, ¿no? Decimos entonces dos... Dos centímetros. ¿Ya? ¿Qué más? Dice que contiene una lata de un litro de agua. Ah, ya. Entonces eso... Ahí está la lata. Entonces le decimos que tiene un... Un litro, ¿ya? Entonces seguramente están en contacto ambos objetos. La lata y la superficie, digamos, absorbente. O la placa absorbente. Entonces están en contacto. Entonces seguramente por conducción se va a transferir el calor hacia el agua. ¿No? Entonces aquí seguramente hay agua. Dice que es agua, ¿no? Ya. A 20 grados centígrados, ¿no? ¿Temperatura, entonces? Temperatura 20 grados centígrados. Dice intensidad... Inciso A, ¿no? Si la intensidad solar es de... Es de un kilowatt metro cuadrado. Allá. La intensidad solar es de un kilowatt metro cuadrado. ¿Cuál es la intensidad en la placa absorbente? Ahí está. Es la placa absorbente, ¿no? ¿Cuál es la intensidad en la placa absorbente? Entonces vamos a resolver primero ese primer inciso. Entonces voy a decir aquí inciso A, ¿no? Ya. Entonces vamos a tener, dice, la intensidad del sol. ¿Vale? Hemos dicho, siempre es bueno recordar que es igual a, en este caso, el vector pointing... Promedio, ¿no? En este caso el módulo del vector pointing promedio. Esto dice que va a ser igual a qué? Esto de memoria, ¿no? Un medio, un medio de E. M puede ser el campo eléctrico, no, la amplitud del campo eléctrico máximo. Ustedes le pueden poner máximo o M, no hay problema. El campo magnético máximo. Y ahí abajo le ponen la permeabilidad, ¿no? Por una parte. Pero esto también es igual a, por otra parte, también es igual a la potencia, en este caso, la potencia de la fuente, dividido entre el área. Dividido entre el área. Entonces a nosotros nos interesa, en este caso nos convendría utilizar estas dos partes de esta ecuación, ¿no? En este caso, la intensidad, la potencia y el área, ¿no? Porque nos interesa saber la potencia de radiación justamente de estos rayos solares, ¿no? Con la finalidad justamente de utilizar el mismo concepto que más antes, ¿no? La potencia se mantiene constante. Si bien los rayos solares, en este caso la radiación, están viajando cierta distancia, ¿no? Cierta distancia, cierta distancia. Entonces, lo único que va a cambiar, como les decía, es la intensidad. En este caso, sí, la intensidad, ¿no? No va a cambiar para nada la potencia de la fuente. Porque esta sería nuestra fuente de ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces ahí vamos a determinar justamente a qué. Ya, entonces, nos están pidiendo determinar la intensidad solar. La intensidad, entonces, en este punto, ¿no? Como viene por aquí y por aquí, seguramente va a haber dos etapas. Ya, entonces, vamos a determinar, entonces, primero la intensidad en esta primera superficie. Ya, entonces, para ello vamos a decir, digo, ya, la potencia, entonces, del Sol, ¿no? La potencia del Sol va a ser igual a la intensidad del Sol multiplicada, en este caso, por el área. Otra vez, entonces, esto va a ser una propagación de estas ondas electromagnéticas de manera isotrópica, ¿no? O sea, es decir, con un frente de onda esférico, ¿no? Entonces, el área, en este punto, va a tener que ser una esfera, ¿no? Eso ya lo vamos a ver. Entonces, aquí ya es posible determinar esto, ¿no? Esto es conocido, es un dato de aquí. El área también va a ser conocido. Podemos ahí dejar en función a datos conocidos. Ya digo, la intensidad solar, ¿no? Multiplicado por el área de una esfera, 4pi, ¿no? El radio, a ver, veamos. A ver, a ver, ¿dónde estamos, dónde estamos? Ya, a ver, aquí hay una situación, ¿no? Un ratito. Ya, bueno, es como lo que les decía, ¿no? En este caso, se va, se va, se va, se va, se va, como se podría decir, se va a propagar las ondas electromagnéticas de manera esférica, pero de manera puntual, ¿no? De manera puntual, justamente en esta, debido a que esta es una superficie, en este caso, es reflejante, ¿no? Entonces, va a tener un área, ¿no? Va a tener un área. Entonces, es posible determinar, ¿no? Es posible determinar, en este caso, el área, o en este caso, la potencia, ¿no? De las, de lo, de las ondas electromagnéticas del Sol, sobre, es solamente esta área, ¿ya? Solamente esta área, porque justamente es la que tenemos, ¿no? Es la que tenemos, ¿ya? No estamos queriendo determinar la distancia, porque si se dan cuenta, no tenemos el dato de la distancia, ¿no? Entonces, lo que sí podemos determinar es la potencia, pero en esta superficie, ¿ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Entonces, estaríamos mal con esta área, más bien, el área debería ser el área de el espejo, ¿no? Entonces, voy a decir, pi, pi cuartos, diámetro al cuadrado, ¿no? Pi cuartos, diámetro al cuadrado. Esa es la potencia del Sol, pero en esta, en esta superficie. Entonces, esto está en función a datos conocidos, ¿ya? A datos conocidos. Ahora, esto ahora se va a comportar como la fuente, ¿no? Esta va a ser nuestra nueva fuente, para, obviamente, reflejar algo en esta otra superficie. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a decir, queremos determinar la intensidad solar, pero en esta, en esta placa, ¿no? Entonces, para eso voy a decir, la intensidad en la placa, ¿no? La intensidad en la placa, ¿no? Va a ser igual, entonces, a la potencia, la potencia del Sol, ¿no? Que justamente ya lo hemos determinado, dividido entre el área, ¿no? En este caso, el área ya va a ser un poco más, más pequeña. No estamos hablando de elementos, en este caso, puntuales, ¿no? Estamos hablando de elementos puntuales. Entonces, el área justamente de ese espejo, de esta superficie reflejante, sería pi radio al cuadrado, ¿no? Entonces, ahí justamente ya podemos ir reemplazando datos, digo, la intensidad del Sol, ¿no? Multiplicado por pi, diámetro al cuadrado, abajo voy a tener 4 pi, otra vez, radio al cuadrado, ¿no? Ahí podemos simplificar algunas cosas, como por ejemplo esto, ¿no? Y ya podemos determinar. Entonces, ahí, por favor, les voy a pedir que me vayan ayudando con su calculador. En este caso, la intensidad solar es 1 kilowatt, entonces voy a decir 1000, ¿no? Todo en unidades del sistema internacional, por si acaso. El diámetro dice 1 metro, entonces voy a decir 1 al cuadrado, ¿ya? 1 al cuadrado. Todo eso dice dividido entre 4, multiplicado por el radio al cuadrado. El radio justamente, bueno, aquí lo he puesto R minúscula, pero es R mayúscula, 2 centímetros, ¿no? Entonces voy a decir 0,002. Todo esto otra vez al cuadrado. Entonces, ahí, por favor, una calculada, por favor, ahí dice la intensidad, entonces, en la placa. Que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, ahí hay un cálculo, por favor, les pediría... Y vamos a decir el inciso B, ¿no? Ahí, por favor, vayan determinando. A ver, creo que les ponía en el chat. Dice 6200, ya. Entonces serían 625 kilowatts, ¿no? 625... Kilowatts, en este caso, como es unidad de intensidad, metros sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces, como pueden ver, en función a que va disminuyendo, en este caso, la sección, entonces hay mucha más potencia, ¿no? Más o menos es el efecto que hace una lupa, ¿no? Por eso es que se queman las cosas cuando uno agarra una lupa, y en este caso está el sol, ¿no? Y lo concentra, en este caso, ¿no? La radiación a un punto, puntual, y ahí se puede ver justamente esta situación, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver el inciso A. Vamos con el inciso B. Dice, ¿cuáles son las magnitudes máximas de E y B? ¿Ya? Las magnitudes máximas de E y B, entonces, se puede determinar, justamente, con ayuda de esto, ¿no? Con ayuda de esto. Entonces, puedo decir lo siguiente, ¿no? Entonces, Y, Y de la placa, ¿no? Y de la placa, ustedes saben muy bien que es el vector pointing promedio, ya no lo vamos a anotar, vamos a decir directamente un medio, ¿no? Un medio. Aquí tenemos la, la, la formulita, ¿no? Ahí está un medio. Necesitamos ambos, Entonces, vamos a colocar primero en función al campo eléctrico, y luego en función al campo magnético, ¿ya? Entonces, saben muy bien de que E va a ser igual a C por B, ¿no? En este caso, si quiero campo eléctrico, entonces voy a decir B al cuadrado, bueno, en este caso, si quiero campo eléctrico, voy a decir E al cuadrado sobre C, ¿no? E al cuadrado sobre C. O sea, aquí voy a colocar EM al cuadrado abajo mu sub cero dividido entre la, en este caso, la velocidad de la luz, ¿no? La velocidad de la luz. Lo mismo tendría que decir, en este caso, pero para el campo magnético, ¿no? Bueno, de aquí podemos ir despejando el campo eléctrico, ¿no? Entonces digo, campo eléctrico máximo, ¿no? Va a ser igual a, en este caso, 2, la intensidad de la placa, ¿no? La intensidad de la placa multiplicado por mu sub cero por la velocidad de la luz, ¿no? Y todo esto en las raíces. Ahí está, ¿no? Entonces ahí también ya podemos ir despejando, bueno, podemos ir despejando datos, ¿ya? Ahí me van ayudando, por favor. Entonces, el campo eléctrico, campo eléctrico máximo, va a ser igual a las raíces de, 2, ¿no? 2 hemos dicho, la potencia de la, bueno, en este caso, la intensidad de la placa es igual a 625. Entonces voy a colocar 625, como es kilowatts, entonces vamos a decir, 3 ceros, ¿no? Multiplicado por mu sub cero. Mu sub cero sabemos muy bien que es 4 pi, no nos olvidamos, por favor, 4 pi por 10, a la menos, a la menos 7, ¿no? o a la menos 8, no sé, a veces igual me rayo, a ver, vamos a ver, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? Tan, tan, tan. Tienes que tener de memoria, ¿ya? A ver, tan, ahí está, ¿no? ¿dónde estamos? Por 10 a la menos 7, ¿ya? Por 10 a la menos, a la menos 7. Entonces ahí está bien, la velocidad de la luz, nunca también nos olvidamos, 3 por 10 a la, a la 8, todo en unidades del sistema internacional, ¿no? Entonces ahí también, por favor, ayúdenme con esta situación. De la misma manera, entonces se determina, ¿no? Para el campo magnético, ¿ya? Inclusive, podemos utilizar la relación, ¿no? Una vez que tengamos esto, ya ustedes me lo calculan, por favor, yo puedo decir, el campo, o BM, ¿no? BM va a ser igual a, en este caso, EM, que ya lo hemos determinado, todo eso dice, dividir entre C, ¿no? O la velocidad de la luz, ¿ya? Entonces, no sé cuánto saldrá esto, por favor, ahí también les agradecería mucho que lo coloquen en el chat, ¿ya? Vamos entonces, con el siguiente inciso. A ver, el inciso, vamos con el inciso C, aquí digo el inciso C, ya, el inciso C dice, si solo se absorbe el 40% de la energía, ¿no? Si solo se absorbe el 40% de la energía, determinar el tiempo para llevar el agua a su punto de ebullición, ¿no? Ahí está justamente donde está andado el calor, calor específico del agua, ¿no? Calor específico del agua. Entonces, a ver, veamos, ¿no? Aquí otra vez se cumple el concepto de, tienen que manejar los conceptos o las leyes fundamentales de la física, ¿no? En este caso, la conservación de la energía es muy importante, ¿ya? Si bien estamos hablando de radiación, de potencia, al fin, al final, lo que se está transportando también es energía, ¿no? Entonces, podríamos decir de que justamente, ¿no? La energía, la energía de radiación, ¿no? Energía de radiación va a ser igual a la energía, en este caso, para calentar esa agua, ¿no? En este caso, que está a 20 grados centígrados, a 100, ¿no? Entonces, es un más simple, simple balance de energías, ¿ya? Lo que nos están determinando, dice, lo que nos están pidiendo, perdón, es determinar el tiempo, para llevar el agua a su punto de ebullición. Nosotros sabemos muy bien que la energía, nosotros hemos determinado algo, ¿no? Hemos determinado justamente, donde está la potencia, ¿no? Que justamente está dado aquí, ¿no? La potencia. Y nosotros sabemos que la potencia, está dado por esta relación, ¿no? Decimos, potencia es igual a, energía dividida entre el tiempo, ¿no? El tiempo. Entonces, nosotros tenemos, bueno, necesitamos el dato del tiempo, ¿ya? Necesitamos el dato del tiempo. Entonces, la energía, por lo tanto, va a ser igual a la potencia, multiplicado por un tiempo, ¿no? Aquí tenemos la potencia. Como les decía, la potencia de la fuente no cambia, ¿no? Lo que cambia, justamente son, o bien las superficies de radiación, o bien, en este caso, el frente de onda, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esta ecuación, digo, la energía va a ser igual a la potencia, que ya la tenemos, ¿no? Potencia del sol, obviamente, multiplicado por el tiempo, esto va a ser igual a, en este caso, la energía necesaria para calentar. Hay una relación, que ustedes saben muy bien, desde el primer semestre, se ve, ¿no? en termodinámica, en química 100, que justamente es, la siguiente, ¿no? Igual a la masa, la constante, en este caso, el calor específico, ¿no? Y un delta T, ¿no? En este caso, temperatura final, menos temperatura inicial, ¿ya? Entonces, obviamente, la temperatura final va a ser, temperatura final, entonces, va a ser igual a, no dice que es en la paz, ¿no? Directamente dice que es, temperatura de ebullición. Entonces, ahí le ponemos nosotros, 100 grados centígrados, ¿ya? La temperatura inicial, entonces, la temperatura inicial, va a ser igual a, en este caso, 20 grados centígrados, ¿no? Es un delta de 80 grados centígrados, ¿ya? Como nuestro calor específico, está con unidades de grados centígrados, kilogramos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el, el valor de un litro, un litro, ustedes saben muy bien, por, por conversión de densidades, esto va a ser igual a un kilogramo, ¿no? Un kilogramo. Entonces, la masa también la conocemos. Conocido, conocido. Conocida la potencia del sol también, entonces, por lo tanto, el tiempo también va a ser, conocido, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual ustedes deberían analizar, y bueno, rescatando algo de este problema, es que justamente, se puede ver que la potencia es la que se mantiene, ¿no? Más no así la intensidad de la, de la, en este caso, de la onda electromagnética, ¿ya? Entonces, es muy importante, ¿ya? esta por si acaso es una aplicación bien interesante a la hora de poder realizar ciertas, ¿cómo se puede decir? Sistemas eficientes de calentadores de agua, ¿no? Seguramente ustedes han visto, seguramente ustedes han visto en hospitales que, tenemos esta configuración, ¿no? Tenemos algo así, tenemos unos tubos radiantes, y voy a, voy a, que captan, justamente estos son los colectores, ¿no? Colectores de, de radiación, ya tienen obviamente una inclinación, es un sistemita así, ¿no? Y en este caso, por aquí circula agua, ¿ya? Aquí tiene un pequeño, unos pequeños de cerborio, ¿no? Pequeños de cerborio que introduce agua fría aquí, ¿no? Introduce agua fría ahí, y como aquí está el sol, bueno, en este caso no ahí, ¿no? Está muy lejos, pero aquí llega sol, ¿no? Es radiación, ¿ya? Llega radiación, entonces, como aquí circula agua, por aquí, por aquí, es como un serpentín, ¿no? Entonces, obviamente, el agua fría que está aquí, ¿no? Esta es agua fría, el tanque, aquí va a salir caliente, ¿no? Entonces, esto ya obviamente se va al, en este caso a una ducha, digamos, ¿no? Ahí está, una duchita. O en este caso puede ir a diferentes cosas, ¿no? Para diferentes aplicaciones. Entonces, ahí se puede, obviamente, controlar, en este caso, determinando el número de colectores o placas solares, o colectores solares, se puede determinar la temperatura que nosotros necesitamos, ¿no? Nosotros necesitamos. Entonces, esta es una forma eficiente de utilizar la radiación del sol, ¿no? Ahora, en otros lugares, paradójicamente, lo que hacen es colocar un panel fotovoltaico, digamos, ¿no? Un panel fotovoltaico, y, obviamente, otra vez capta la radiación solar, ¿no? Pero esto transforma la energía, aquí es directo, ¿no? Transforma la energía de radiación solar a agua caliente, ¿no? En cambio, en un panel fotovoltaico, lo que va a hacer es transformar la energía eléctrica primero, y luego volver a la resistencia a una ducha, ¿no? Entonces, ahí hay muchas transformaciones de energía, y, obviamente, en el camino hay mucha perla, ¿no? Entonces, esto es una aplicación de aquello, ¿ya? Bueno, entonces, ustedes lo completan, por favor, no sé si hay alguna, alguna, o no me han respondido, de todas maneras, vamos a, vamos a pasar al siguiente problema. Bueno, aquí justamente, yo voy a ir copiando justamente el enunciado, entonces, ustedes, por favor, vayan determinando esto, ¿ya? Y para que no se, también no se abusan en la clase, entonces, vayan determinando los valores, y vayan copiando, si es que pueden, ¿no? Y algunas cosas, tal vez, si es que hay alguna duda, entonces, yo voy a ir copiando el enunciado, justamente, que vamos a ir resolviendo, ¿no? Si seguís resolviendo problemas de este tipo, ¿ya? Entonces, denme un par de minutos, vayan copiando, por favor. Gracias. 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 Ya, entonces, justamente aquí se puede ver el, el enunciado, ¿no? Les vayamos leyendo, por favor, dice, una radioemisora, una radioemisora que transmite isotrópicamente en la frecuencia de 620 hertz, 620 hertz, en la base, ¿no? Con una potencia de 5 kilowatts, es captada por un lugareño a 10 kilómetros de la fuente, con una antena receptora de dipolo de 70 centímetros de longitud, ¿no? Dice calcular, 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 la fuerza electromotriz inducida, la FEM, ¿no? Inducida, por, la FEM, inducida, por estas señales, ¿no? Inducida por, por esta señal, por esta señal, ¿no? ¿Ya? Entonces, como pueden ver, una, una, un problema bastante repetitivo, ¿no? Es decir, generalmente, como les decía, los problemas van a ir en este sentido, ¿ya? En este, en ese sentido. Entonces, resolviendo de manera rápida, de manera rápida, vamos a bostejaros un poco el, el problema, ¿no? Entonces, aquí tenemos, dice, una, una antena, bueno, en este caso, unas radioemisoras, ¿no? Entonces, ahí tenemos una, 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 un símbolo de una, de una antena, ¿no? y más o menos eso. Ya, la potencia de estas radioemisoras, dice que es igual a, cinco kilowatts, ¿no? Ahí está, cinco kilo, kilowatts, ¿no? Pero, ocurre que hay una, una persona que está escuchando con su, con su receptor, ¿no? Con su radio, digamos, con su radio, aquí está su, su parlantito, aquí sus cositas, ¿no? Su canchera, digamos. Ahí le colocamos su antena, ¿no? Su antenita, ¿ya? Y, este sería el radio, ¿no? Sería un, Z-septor, Z-septor. ¿Ya? Ahí justamente se puede ver el receptor, ¿ya? Ahora dice, justamente, una radioemisora que transmite isotrópicamente, entonces, eso quiere decir que no, no varía, ¿no? Su señal, o en este caso, se transmite por igual en todos los, en todos los lados del medio, ¿no? Así se transmite, ¿ya? Se transmite. Bueno, entonces, como es una onda electromagnética, es posible determinar su intensidad, su, su vector, bueno, en este caso, su, su vector pointing promedio, ¿no? Su magnitud, se podría decir, magnitud, del vector pointing promedio, en un cierto punto, ¿no? ¿Qué más se puede decir? Ah, ya, la distancia, ¿no? Es captada por un lugareño a 10 kilómetros, entonces, eso es muy importante, entonces, ahí vamos a anotarnos, la distancia, entonces, justamente, es de aquí a aquí, va a ser 10 kilómetros, 10, 10 kilómetros, ¿no? De la fuente a una antena central, listo, ah, ahí tenemos la longitud, justamente, de esta pequeña antena, 70 centímetros, a ver, voy a colocar ahí, longitud, entonces, igual a 70, 70 centímetros, ¿ya? 70 centímetros, bueno, entonces, lo que está pasando es lo siguiente, como les decía, como se transmite isotrópicamente, entonces, esto va a ir, va a tener, más o menos, así, ¿no? Una forma, digamos, de representarlo, ¿no? Obviamente, no se, no se puede visualizar estas líneas, pero, hay una manera de que ustedes puedan entender, se puede dibujar, ¿no? Entonces, seguramente va a pasar una por aquí, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más se puede decir? A ver, nos están pidiendo determinar, entonces, la feminicida, ustedes saben muy bien que la feminicida está dada, o en este caso es una relación, ¿no? ¿Ve? Recordando un poco, justamente, nuestros conceptos de, eh, física, no, no de física, sino de, del primer parcial, ¿no? Feminicida, hemos dicho que es igual a, una integral de línea, ¿no ve? De campo eléctrico, ahí está, campo eléctrico, escalarmente, diferencial de longitud, ¿no? O también, podríamos decir que es igual a menos, la, la variación del flujo magnético, ¿no? Ahí está, respecto al tiempo, ¿no? Bueno, pero en este caso, esto es para ciertas, eh, superficies, bueno, en este caso, ciertas, eh, configuraciones de geometrías, eh, desconocidas, ¿no? De manera general. Entonces, nosotros, como ya, ya hemos pasado, digamos, la parte, digamos, en la cual hemos analizado esas cosas, ahora ya tenemos que ser más prácticos. Esta formulita se puede utilizar de la siguiente manera, ¿no? Podemos decir de que la femenina inducida va a ser igual a, en este caso, a un valor del campo eléctrico, multiplicado por un valor de, de longitud, ¿no? Cuando las condiciones son conocidas, es posible utilizar esta formulita, ¿no? Obviamente, cuando la geometría sea desconocida, tenemos que realizar una integración, ¿no? Ya. Entonces, podemos utilizar esto. Entonces, como pueden ver, necesitamos determinar el campo eléctrico en este punto, ¿no? Necesitamos determinar el campo eléctrico en este punto. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer, justamente, es determinar en función, en este caso, a partir de un dato, ¿no? El dato inicial, justamente, y clave, es la potencia, ¿no? La potencia, otra vez, no me voy a cansar de repetirlo, es que, justamente, la potencia es constante, ¿no? La potencia de esta emisora va a ser constante a lo largo de la distancia, ¿no? Lo que cambia, justamente, es la intensidad con la que llega esta potencia al receptor, ¿no? Al receptor. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Yo digo, eh, otra vez, eh, estamos repitiendo muchas veces esto, ¿no? La intensidad, va a ser igual a la magnitud del vector pointing promedio, ¿no? Promedio, esto va a ser igual a un medio, un medio de, en este caso, M, ¿no? M, BM, otra vez, ¿no? Todo eso dice dividir entre la permeabilidad, ¿no? Pero yo necesito conocer solamente el campo eléctrico, entonces digo, EM, ¿no? EM va a ser igual a la velocidad de la luz, ¿no? por B. Otra vez, esta ecuación solo se cumple siempre y cuando estemos hablando de este tipo de ondas electromagnéticas, planas y en el espacio, ¿no? En el espacio. Entonces ya de aquí podemos despejar, obviamente, eh, lo que necesitamos, ¿no? ¿Qué necesitamos ahí? Necesitamos justamente, eh, campo eléctrico, ¿no? Pero primero que nada voy a, voy a desemplazar justamente la relación que les mencionaba, primero, ¿no? Entonces digo, un medio, un sub cero, yo necesito campo eléctrico, entonces, voy a despejar campo magnético, entonces digo, EM, EM, al cuadrado, ¿no? Todo eso dividido entre C. ¿Ya? Dividido entre C. Entonces ya a partir de aquí yo puedo despejar justamente el valor del campo, del campo eléctrico, ¿no? Entonces el campo eléctrico máximo, ¿no? Va a ser igual a, eh, la raíz, ¿no? La raíz de I, por 2, en este caso por, eh, la permeabilidad, por la velocidad de la luz, ¿no? Y listo. Ahí está. Ya. Despejado, entonces. Despejado. Lo único que yo tengo que hacer es, eh, es reemplazar datos, ¿no? Pero puedo utilizar directamente estas relaciones, puedo decir, entonces la FEMI inducida, ¿no? Había sido igual a, en este caso, eh, todo estas raíz, ¿no? Dos veces, la intensidad, la permeabilidad, en este caso, la velocidad de la luz, todo esto multiplicado por la longitud de la antena. La longitud de la antena, justamente nos han dado ahí, ¿no? L, ¿ya? Reemplazando datos otra vez, entonces digo, reemplazando datos, como pueden ver, no es tan complicado los ejercicios, ¿no? Lo único que ustedes tienen que saber, justamente, es aplicar los, los conceptos, ¿no? Entonces digo, intensidad de onda, 5 kilowatts. Ah, no. A ver, a ver un ratito, creo que aquí nos hemos, a ver, ¿estamos en función de datos conocidos o no estamos? Esto sí lo conocemos, ¿no? Esto también lo conocemos, lo conocemos. Aquí nos faltaría algo, ya. Y, creo que sí, tenemos que, eh, determinar I, ¿no? En función a algo. Entonces ahí, aprovechando eso, digo, la otra es relación, ¿no? Nosotros sabemos, escribir esto de dos formas. Entonces podemos decir que I va a ser igual a la potencia, ¿no? La potencia dividida entre el área, ¿no? El área, en este caso de frente de onda, justamente es esférico, justamente porque es isotrópico. ¿Ya? Entonces, aquí podemos decir que, no, directamente vamos a desemplazar en, en la ecuación, ¿no? Entonces digo, la fuerza electromotriz inducida, va a ser igual a la raíz, ¿no? Dos. La intensidad va a ser la potencia que la conocemos, ¿no? La potencia que la conocemos, el área va a ser igual a, en este caso, ahora sí es un área, eh, del tipo, circular, ¿no? En este caso, esférica, perdón. Entonces el área va a ser igual a 4pi, ¿no? El zadeo al cuadrado, y el zadeo justamente va a responder, eh, a 10 kilómetros, ¿no? Lo vamos a colocar nomás, el zadeo al cuadrado, ¿ya? El zadeo al cuadrado, entonces digo, todo esto multiplicado por mi sub cero, c, por L, ¿no? Ahí está. Ya, entonces, emplacemos datos, y ustedes me lo van a calcular, por favor. ¿Ya? Realmente esto de la virtualidad es un poco complicada, pero supongo que ustedes ya están acostumbrados, ¿no? Están acostumbrados a este tipo de educación, que obviamente tiene sus, 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 muchas ventajas, ¿no? Pero también tiene algunas desventajas, ¿ya? Entonces digo, la potencia, entonces va a ser igual a 5 kilowatts, digo, eh, 5 mil, ¿no? Eh, 5 mil, abajo, bueno, en este caso multiplicado por la permeabilidad, digo, 4 pi, 4 pi por 10 a la menos 7, por 10 a la menos 7, todo obviamente en, en el sistema internacional, ¿no? 3 por 10 a la 8, ahí está. Ya todo eso dice dividido, a ver, vamos a colocar aquí, dividido entre, eh, 4 pi, como les decía, el radio de esa esfera, ¿no? Va a ser igual a, en este caso, 10, kilómetros, ¿no? Entonces voy a colocar 10 mil, 1, 1, 2, 3. Ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra expresión, todo eso dice multiplicado por, en este caso, la longitud de la antena, 0.7, ¿no? Entonces, ahí les pediría, por favor, determínenmelo esa situación, ahí, justamente para no, para que no esté, les comento que el internet está, está una pena, ¿no? No sé, no sé si cómo está en su zona, pero, en mi, en mi zona está una macana, les comento. Por favor, ahí una, una compartidita, digo, perdón, una, que se llama, una, una calculadora, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí, por favor, una, una, una calculada, cuánto sale esto, no sé si se ha actualizado la pantalla, ya creo que no, voy a actualizar un ratito. Ya, entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, esto básicamente ya es reemplazar datos, ¿no? Reemplazar datos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, yo voy a pasar a, a copiar, un problemita más, ¿no? Un problemita más, y vamos a ver, eh, qué tal. Bueno, estamos haciendo algunas, algunas pequeñas variaciones, ¿no? Que quizás, podrían estar a ese examen, ¿no? Pero ustedes siempre tienen que, eh, agarrar los conceptos más que los ejercicios. ¿Ya? Entonces voy a pasar al, al siguiente problema, voy a ir copiando, entonces ustedes vayan sacándomelo, por favor, este valor, ya, les pediría, vayan analizando, no sé por qué, y demás cosas. Ya yo voy a ir copiando, el, 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 el siguiente anunciado, no sé cuánto sale eso, por favor, ahí en el chat lo pueden escribir también, ¿no? Este es el problema 6, este sería el problema 7, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Por favor, ahí yo voy, mientras voy copiando, el, el problema, ¿ya? ¿Cuánto sale? Supongo que ustedes ya se han, se han bautizado, ¿no? Bueno, no sé, se están en tercer semestre, entonces, había una actividad antes, que había bautizos y demás cosas, entonces, es bueno participar, ¿no? Porque, les comento que el paso por la, por la universidad es bastante corto, aunque parece largo, ¿no? Pero esas situaciones nunca más las vas a volver a hacer, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes participen, o sea, aprovechen, ¿no? Todo su, todo su paso por la universidad, porque, como decía, todo tiene su tiempo, ¿no? Todo tiene su tiempo. Entonces, es bueno hacer eso, ¿no? Y obviamente también es importante que, se vayan preparando para lo que es, luego, ¿no? Y, si ustedes pueden aspirar a ser auxiliares, muy, eso es muy, muy interesante, ¿por qué? porque hay una remuneración, ¿no? Una remuneración económica, y eso, te ayuda bastante a la hora de, de que puedas, realizar algunos cursos extra, ¿no? Todos los cursos, por si acaso, así como este, obviamente, tiene su costo, ¿no? Pero, el curso, digamos, ya de especialización, de las diferentes caseras, ¿no? Obviamente, tienen un costo mucho más alto, ¿no? Y, si ustedes son auxiliares, de aquí a un año, máximo, obviamente, van a tener el dinero, para poder, costearse esas cosas, ¿no? Y, obviamente, van a ir construyendo, un buen cusículo, van a ir construyendo, un, una muy buena carrera, ¿no? Entonces, eh, obviamente, si tienen el apoyo de sus papás, mucho mejor, ¿no? Y ya no se desajan en, en, eh, en dar clases dos horas a la semana, ¿no? Aunque no es mucho igual, ¿no? Dos horitas a la semana, es, pues, la vida, digamos. Cuando yo estaba, hace unos años en la, en la universidad, y, obviamente, se dictaban clases, ahí, de manera presencial, eh, antes se podía, pues, dar, este, tres a cuatro materias, ¿no? Podías dictar, materias de curso básico, de tu carrera, podías dictar materias de, inclusive, del curso prefacultativo, y era, pues, era la plata, ¿no? Era la plata. Trabajábamos ocho horas, y, bueno, ocho horas a la semana, ¿no? Y ganabas un sueldo mínimo, digamos, de un, de una persona que generalmente trabaja, eh, todos los días, ¿no? Todos los días, ocho horas. Entonces, para que vean cuál es el, el nivel, digamos, de remuneración, eh, obviamente que está, digamos, en proporción a cómo ustedes se preparan, ¿no? Cómo ustedes se preparan. Y si se preparan más, ganan más, ¿no? Entonces, esa es la situación, y bueno, yo les recomendaría, ¿no? Les recomendaría, y yo tengo, bueno, tenía varios alumnos que han sido auxiliares también, y que, yo siempre les apoyaba, les decía, ¿no? Ustedes tienen que ser, porque quiénes más van a ser, dios ustedes, ¿no? O sea, es decir, las personas que le ponen, eh, ese, 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 como que me hice ese, ese kilómetro extra, ¿no? A la, a la carrera, y, y ya, les he conocido a varios auxiliares, muchas, al final, inclusive algunos, eh, de mis alumnos se han vuelto, se han titulado casi junto conmigo, inclusive un poco más antes, ¿no? Y, bueno, pues, saber, bueno saber de que los alumnos siempre casi superan, ¿no? A los que alguna vez han sido sus profesores, ¿no? Entonces, eso es algo que yo les insisto hacer, ¿no? Ya, entonces pasemos al siguiente problema, creo que no lo han calculado, de todas maneras, vamos a ir al siguiente problema, ¿ya? Ahí dice, un filamento de bombilla, un filamento de bombilla, tiene una resistencia de 110 ohms, ¿no? un filamento de bombilla, eso es lo que ustedes conocen, un foco incandescente, esos amarillos, que obviamente ahora en la actualidad ya no están tan usados, ¿no? Pero que para ciertas aplicaciones se pueden seguir utilizando, ¿no? Por ejemplo, en lugares donde se debe acondicionar la temperatura, o por ejemplo, en, no sé, en criaderos de pollos, de cerdos, se utilizan todavía, ¿no? Algunos de esos tipos de focos, ¿ya? Entonces, porque dan más calor que otra cosa, ¿no? Más que iluminación. Entonces, ese tipo de focos se puede, no están diciendo que es el problema, ¿ya? Dice, la bombilla se conecta a una toma de 120 voltios, ¿no? La bombilla se conecta, se conecta a una toma de 120 voltios, rms, obviamente, y emite 1% de la energía eléctrica entregada a ella como radiación electromagnética. Ahí se puede ver justamente que la eficiencia de estos focos no es tan buena, ¿no? Casi todo se va como calor. ¿Ya? Ahí dice eléctrico magnética. Encontrar, dice, o hallar, ¿no? Hallar la amplitud, la la amplitud, allá la amplitud, entonces, allá la amplitud del campo magnético, ¿no? Del campo del campo magnético del campo magnético a un metro de la bombilla, ¿no? A un a un metro, entonces, de la bombilla, ¿ya? A un metro de la bombilla. Obviamente, no son problemas, como les digo, difíciles, ¿no? Son más conceptuales que otra cosa, ¿ya? Entonces, siempre es bueno esquematizar algo, ¿no? Un poquito dibujar, como les decía, van a dibujarnos un poquito, bueno, en este caso el foco, ¿ya? Entonces, a ver, no es un muy buen dibujante, pero de todas maneras vamos a hacer el esfuerzo. Ahí tenemos un un foquito, ¿no? Un foquito, ahí está su casquillo. Esto obviamente tiene un una una bombilla, ahí está, una bombilla, y aquí tiene un tipo de resistencia, ¿no? Así más o menos, no sé si lo han visto. Ahí es, ¿no? Es el foco. Dice que está conectado a una toma de 120 voltios, entonces vamos a simular eso, vamos a dibujar así. Entonces, aquí voy a colocar el cable que va a ir, en este caso, a la fase y está neutro, ¿no? Entonces aquí tengo fase y neutro, ¿ya? Obviamente, la toma son 120 voltios, es decir, está conectada directamente, ¿no? Está conectada. Al ser este un foco de este tipo, de esta tecnología, entonces su carga es netamente resistiva, ¿no? Es más, nos han dado un valor de resistencia que justamente tenemos que utilizar, ¿no? Es decir, resistiva. Entonces, eso también es muy interesante a la hora de que ustedes puedan, bueno, no sé, los profesionales, obviamente, en el área de ingeniería eléctrica van a tener que dominar estas cosas, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahí tenemos, ¿no? Tiene un valor de resistencia, obviamente, que nos han dado que es igual a 110 ohms, ¿no? 110 ohms. Entonces, esto, como les decía, va a ir a liar ondas electromagnéticas, ¿no? De esta forma, ¿ya? Como dice isotrópicamente, ¿no ven? Creo que decía ahí, no, al ser una fuente puntual, entonces, se asume justamente que la forma en la cual estas ondas electromagnéticas se propagan son de forma isotrópica, ¿qué quiere decir isotrópica? Que no varía en el espacio, o sea, es decir, su frente de onda es esférico, ¿no? Esférico. Entonces, tenemos seguramente algo, algo que va a detectar, en este caso, a un metro de distancia, podemos colocar ahí un nombrecito, si quieren, un hombrecito de verde, un hombre, bueno, muy pequeño, bueno, a ver, ¿qué distancia dice? Un metro, dice, ¿no? Oye, no va a dar, vamos a colocar una carita, una carita, ahí tenemos un ojo, digamos, ¿no? Ahí, y ahí están sus, sus, sus pestañas, ¿no? Y esto, este, digamos, este es como, más o menos, como un, alguien que va a sentir, digamos, esta, esa radiación, ¿no? A un metro de distancia, dice, entonces, esto vamos a colocar, ahí a un metro, ¿no? Digo, tengo un metro, ahí está, ¿ya? Un metro de distancia, entonces, primero que nada, lo que tendríamos que hacer, es determinar, la potencia, ¿no? Usted sabe muy bien, que la potencia, es constante, ¿no? Entonces, la potencia total, de radiación, de este foquito, ¿no? De este foquito, usted sabe muy bien, a qué es igual, fácil, ¿no? Por la ley de uno, más es, ¿no? Digo, voltaje por, corriente, ¿no? Potencia, voltaje por corriente, no tenemos la corriente, entonces, lo podemos poner en función, al voltaje, en función también, a la resistencia, ¿no? Ahí está. Entonces, tenemos ambos, ambos datos, ¿no? El voltaje, lo tenemos, 120 ohmios, 120, perdón, 120 voltios, y las resistencias, 110 ohmios. Entonces, esto es conocido, la potencia, entonces, es conocido, pero hay una, hay un, hay un, hay un detalle más, dice, ¿no? y emite, 1% de la energía eléctrica, o sea, esta potencia, el 1% de esta potencia, a ella como radiación electromagnética, que justamente es la que nosotros queremos determinar, ¿no? Porque esa radiación electromagnética, que K es la que va a llegar aquí, y es de la cual vamos a determinar, el, la amplitud del campo, campo magnético, ¿no? Entonces, ahí voy a colocar, en este punto, ¿no? Aquí necesito determinar, el campo magnético, en ese punto, ¿ya? Entonces, a esta potencia, este es el total de la potencia eléctrica, ¿no? Entonces, aquí le voy a colocar, potencia eléctrica, pero yo quiero la, la potencia electromagnética, ¿no? Y que justamente aquí nos dan una cerración del 1%, entonces puede decir, potencia asterisco, o potencia electromagnética, digamos, ¿no? Va a ser igual a, en este caso, el 1%, es decir, 0,01, de la potencia, la potencia eléctrica, ¿no? Esa es la potencia, de la fuente electromagnética, ¿ya? Ahora nosotros necesitamos determinar, obviamente, en un punto, en este caso, a un metro de distancia, ¿no? el campo magnético. Otra vez, vamos a utilizar la, la, la formulita que siempre hemos utilizado, ¿no? Intensidad, entonces, va a ser igual a, voy a anotar nomás, ese promedio, ¿no? Igual a qué? Un medio, otra vez, ¿no? Un medio, la permeabilidad, en este caso, campo eléctrico, la amplitud del campo eléctrico, la amplitud del campo magnético, es decir, de las señales, el campo eléctrico y magnético, pero que también, nunca se olviden de esto, porque siempre ayuda, esto también va a ser igual, por si acaso, a la potencia, de la fuente electromagnética, o sea, es decir, ¿está? ¿no? Potencia, asterisco, todo eso dice, dividir entre el área, ¿no? El área va a ser, obviamente, como se está, se está, o sea, es el área de energía a todos lados, entonces, vas a tener que agarrar una, un frente de onda esférico, ¿no? Entonces, puedo hacer lo siguiente, así, más o menos, ¿no? Oye, ya, están muy feas mis líneas, este internet, pues, es muy lento, no sé qué pasa, ya, un minutito, por favor, entonces, ya por ahí va a la solución del problema, entonces, este tipo de problemas, que se requieren de ciertos conocimientos, que ustedes ya tienen, pueden ingresar, ¿no? a un examen, entonces, lo que vamos a hacer, ahí tengo justamente, el frente de onda, no voy a completar, que es esférico, pero, es que lo voy a colocar ahí, ¿no? Área, entonces, área de una, de, de una, esfera, que es, esfera, ¿ya? Ahí está, entonces, determinamos eso, necesitamos nosotros el campo magnético, entonces, agarro yo mi formulita, que nunca me voy a olvidar, digo, ¿no? em igual a c por bm, ¿no? Entonces, ahí ya puedo yo determinar justamente, el campo magnético, ¿no? Seemplazando y demás cosas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer, el seemplazo de manera rápida, y luego ya ustedes me lo van a ir determinando, entonces, digo, eh, está, esto no hay que ver, c, eh, bm al cuadrado, ¿no? bm al cuadrado, abajo, m sub cero, ¿verdad? Esto va a ser igual a, en este caso, uno sobre dos, tanto, no sé, bien al cuadrado, está bien, potencia, asterisco, eh, dividido, obviamente, entre el área, ¿ya? El área de una, esfera, ¿ya? Entonces, ahí podemos despejar justamente, el campo magnético, que es lo que necesitamos, y un despeje rápido, sin equivocarnos, decimos, dos veces, la potencia, asterisco, ¿no? Bien, dos veces la potencia, asterisco, dividido entre a, multiplicado por la permeabilidad, ¿no? Dos veces la potencia, asterisco, por la permeabilidad, y abajo, la velocidad de la luz, ¿no? Y todo esto es en raíz, obviamente, ¿ya? Esto obviamente se puede seguir completando, y lo van a ir haciendo, ustedes, ¿ya? La potencia entre asterisco, va a ser igual a, cero coma uno, cero coma cero uno, de la potencia eléctrica, la potencia eléctrica, va a ser igual a voltaje, en este caso, y abajo, R, ¿no? Abajo tengo, R, ahí está, R, ¿qué me faltaría? Me falta el área, el área, hemos dicho que es igual a 4 pi, por el radio al cuadrado, aquí le voy a poner una R minúscula al cuadrado, ¿ya? Multiplicado por la velocidad de la luz, ¿no? Así me falta una permeabilidad, y justamente, es todo, esto, ¿ya? Entonces, ahí por favor, ustedes también, vamos trabajando, y, sáquenmelo el valorcito, ¿ya? Entonces, este es el concepto, ¿no? Este es el concepto, wow, ya, a ver, vamos a hacer un par de problemas más, un problema más vamos a hacer, un poquito, un problema ya más completo, justamente para que ya pasemos de este tema, ¿ya? Y ya nos concentremos a hacer justamente el tema de óptica, ¿ya? El tema de óptica, entonces, váyanse emplazando por favor, y, vayamos viendo esa situación, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O todo está claro? Y perdón, ya, pues, eso vean ustedes, yo voy a ir basando por aquí, wow, ¿tú cómo está? ¿Tú? No, ya, vean analizando eso, por favor, yo voy a ir basando esta parte, y vamos a hacer un problema más, ya, un problema bastante, ya, para, ya para pasar esta parte, ¿ya? Ya para pasar esta parte, y nos vamos a concentrar en lo que es, óptica, que como les decía, ¿no? Básicamente es, totalmente es geometría, ¿ya? Lo que sí vamos a descartar de, de esta, de este tema, es que justamente, la, eh, los rayos de luz, o en este caso, eh, sí, los rayos de luz, que se van a estudiar en óptica, justamente son ondas electromagnéticas, ¿no? Y bueno, como les decía, tienen unas ciertas características, ¿no? Tienen ciertas características, eh, cuando uno, cuando van pasando de un medio a otro, eh, van cambiando sus, sus velocidades, más no su frecuencia, ¿no? Va cambiando inclusive su longitud de onda, y, eh, esos son temas bastante conceptuales. Ya entonces voy a ir copiando el último problema, y, eh, ya ustedes me van diciendo sus, sus dudas con respecto a este, a este tema, ¿no? Este es un problema bastante, como se podría decir, no sé si lo han calculado, esto lo voy a eliminar, un momentito, ahora sí, ahora sí, ya, entonces el último problema de este tipo, ya entonces dice los campos magnéticos, los campos, magnéticos, 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 y, y eléctricos, generalmente yo sé tenerlo copiado esto, pero, eh, justo he tenido un problema con mi, con mi internet, y, no me dejaba copiar, la verdad, había mucho error, entonces, por eso es que ahora lo estoy haciendo, pero de todas maneras, la siguiente ya va a estar copiada, ¿ya? los campos magnéticos y eléctricos de una onda electromagnética, o, e, m, de una onda electromagnética, o, m, están dados por, dice, están dados, están, dados, por, oh, allá, estas son las ecuaciones que nosotros ya conocemos, ¿no? Están dados por, dice, E, M, entonces, E, M, igual a, bueno, no, no es E, es E nomás, están dados por E, igual a, en este caso, E, M una función senoidal, entonces Kx menos omega omega T, ahí está Kx omega T y, ¿no? y B igual a B igual a B, M, entonces B, M o sea, el valor máximo de su amplitud seno Kx menos Kx menos omega T ¿no? Inciso A, dice, demostrar ¿no? Inciso A demostrar, entonces demostrar demostrar la ecuación que siempre hemos utilizado, ¿no? y que siempre nos ayuda, dice demostrar que M es igual a demostrar que M es igual a C por BM, ¿no? Tenemos que demostrar eso, dice inciso B, dice calcular 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 la amplitud máxima ¿no? la amplitud calcular la amplitud máxima del vector del vector del vector del vector intensidad magnética ¿no? intensidad entonces intensidad intensidad magnética magnética ¿no? intensidad magnética ¿no? intensidad magnética intensidad magnética sí sí, entonces sí E, dice E, M es igual a 10 10 voltios metro y un inciso más, entonces un inciso más ahí para que esté todo claro la densidad total la densidad la densidad total de energía la densidad total de energía ahí está el problemita entonces vamos a resolver esto también de manera rápida ahí ya para que todo esté claro entonces otra vez como pueden ver la forma de la solución que nos están dando no es tan diferente a la que hemos analizado, básicamente es la misma como les decía muchas veces aparece aquí coseno, no hay ningún problema al fin y al cabo esto va a cumplir con las ecuaciones de onda que habíamos mencionado antes, entonces justamente nos están dando la forma de estas de estas dos señales ya que nosotros también ya las conocemos pero lo que sí nos aclara este problema es que justamente esto se está se está se está hablando de ondas electromagnéticas planas y en el espacio ¿no? para eso sirve esto ya o en este caso de manera práctica hablando en el aire ¿no? en el aire ya inciso A dice demostrar EM igual a C por BM ¿no? la ecuación que justamente nosotros siempre utilizamos para eso ustedes tienen que utilizar una de las dos ecuaciones de Maxwell bueno, una de las cuatro ecuaciones de Maxwell ya sabemos que hay dos divergencias ¿no? que son es igual a cero ¿no? que no las vamos a utilizar si quieren vamos a recordar un poco donde están las dos ecuaciones de Maxwell aquí está ¿no? aquí está justamente para las consideraciones que hacemos ¿no? aquí están las ecuaciones de Maxwell ¿no? podemos utilizar cualquiera de las dos ¿no? o bien esta o bien esta a mí me simpatiza más esta entonces voy a utilizar esta ¿ya? entonces voy a decir partiendo de en este caso partiendo de esta ecuación ¿no? el dotor del campo magnético va a ser igual a en este caso permitividad ¿no? permeabilidad la derivada parcial del vector campo eléctrico eh respecto al tiempo ¿no? entonces aquí no se confundan porque por si acaso ¿qué tal si ustedes se van más adelante? ah no aquí miren había habido otros términos más ¿no? pero hemos dicho que la corriente de conducción no existe para este caso justamente ahí están las consideraciones entonces aplicando justamente esa esa ecuación ¿no? que justamente la he copiado con seguridad vamos a poder resolver este primer problema ya entonces lo haremos de manera rápida eh bueno para eso también es importante lo siguiente ¿no? como pueden ver aquí eh justamente esta x nos da nos da en este caso el sentido de propagación de la onda entonces nosotros lo vamos a hacer de manera rápida decimos aquí ¿no? puedo trazarme un eje x ya que justamente es la dirección bueno el eje en el cual se está transportando estas ondas ¿no? el eje x aquí tengo el eje y y el eje z ¿no? aquí tengo bueno si este es x el de arriba quiero que sea y entonces por lo tanto por regla de la mano derecha esto va a tener que ser z ¿no? z ¿ya? ahora lo siguiente tenemos que situar también nuestros nuestras ondas en este plano ¿no? en este caso en este en este sistema coordenado ya eh algo muy importante que les había dicho que tienen que saber es que el vector pointing ¿no? el vector como tal no tanto la intensidad ¿no? está dado por la siguiente ecuación uno sobre mu a ver uno sobre mu por e en este caso campo eléctrico ¿no? eh vectorialmente campo magnético ¿no? vectorialmente campo magnético entonces ¿para qué generalmente utilizamos esta ecuación? para justamente determinar el sentido de propagación entonces como este es el sentido de propagación en el sentido x entonces para que se cumpla este producto vectorial en dirección sobre todo ¿no? entonces debería estar situado el campo eléctrico en y ¿verdad? entonces lo que vamos a hacer es dibujar eso entonces yo digo aquí tengo mi campo eléctrico voy a dibujar de esta forma ¿ya? ahí tengo mi valor máximo ¿no? voy a decir esto va a ser em ¿ya? para que se cumpla otra vez esta ecuación vectorial ¿no? sobre todo en dirección entonces mi campo magnético deberá estar con seguridad en z ¿no? no es tan complicado este análisis es bastante sencillo es ahí más o menos ¿no? ahí puedo decir puedo dibujar esto va a ser b m ¿ya? por lo tanto la dirección de propagación se da por en este caso por el vector pointing ahí está el vector pointing ¿ya? listo ¿para qué me sirve esto? justamente para poder darle ciertas bueno en este caso para darle dirección ¿no? sobre todo a estas dos expresiones que nos han dado que no tienen dirección si bien nos están dando una dirección de propagación no nos colocan un vector nosotros sabemos muy bien que este es un vector ¿ya? entonces según este sistema coordenado el campo eléctrico solamente tiene componente en en y ¿no? y el campo magnético tiene componente en en z entonces si quieren podemos completar ahí arriba lo colocaremos ahí arriba con amarillo esto va a ser un vector ¿no? y según nuestro gráfico esto va a estar en dirección j esto también es vector entonces ¿no? un vector y esto va a estar en dirección k ¿ya? muy importante eso para la deducción entonces ahí vamos vamos desarrollando entonces el problema ¿ya? vamos a ir a este ladito voy a desarrollar este doctor de manera violenta entonces digo el doctor de B entonces va a ser igual a ustedes saben muy bien que ayer lo hemos hecho también ¿no? ayer lo hemos hecho va a ser igual a un determinante ¡uh! la internet está muy bien ya ahí ¿no? igual a entonces un determinante ¿no? un determinante tiene que tener un i ya hemos dicho que tiene que tener un j y tiene que tener un un k ¿no? ahí tenemos las derivadas parciales derivada parcial el operador no habla derivada parcial con respecto a x derivada parcial con respecto a y y derivada parcial con respecto a a z ¿no? ahí está el operador no habla básicamente ¿no? entonces colocamos al vector B pero en solo sus componentes entonces para eso nos sirve justamente este análisis ¿ya? solo tiene componente en z entonces voy a decir cero cero y aquí le voy a colocar B ¿no? si es un determinante otra vez por en este caso agarramos el pivote a este ¿no? eliminamos fila y columna por los dos ceros que están ahí al lado y resolviendo esto de manera rápida va a ser lo siguiente digo esto va a ser igual a positivo negativo positivo ahí coloco positivo B ¿no? positivo B todavía no vamos a colocar el B porque vamos a hacer este producto no digo esto cruzado ¿no? entonces voy a decir la derivada parcial la derivada parcial de B ¿no? derivada parcial de B con respecto a en este caso X no a Y perdón y aquí le colocamos la dirección Y ahí está estamos haciendo esto primero ¿no? y ya multiplicado obviamente por nuestro pivote que vamos acá ¿no? luego colocamos un negativo ahí está ¿no? y le decimos derivada parcial de B ¿no? respecto de X obviamente en dirección J ¿no? J y como ya hemos visto en este caso como está en dirección X y solamente depende de X entonces este término va a ser C va a ser 0 ¿ya? ya hemos desarrollado esto ¿esto cómo lo vamos a desarrollar? vamos a directamente desemplazar ¿no? entonces voy a decir que todo esto va a ser lo siguiente entonces digo menos ¿no? menos la derivada parcial de B con respecto a X en J ¿no? multiplicado por J esto va a ser igual a dice la permitividad obviamente la permitividad del vacío ¿no? permitividad del vacío menos sub 0 también la permeabilidad del vacío ¿no? la derivada parcial de E ¿no? campo eléctrico vector con respecto al tiempo ¿ya? entonces ya tenemos esa situación lo que tenemos que hacer es lo siguiente tenemos que desemplazar mi campo eléctrico bueno perdón campo magnético está dado por esta expresión entonces la derivada parcial de todo esto con respecto a X ¿a qué va a ser igual? colocaremos esto va a ser igual entonces a colocarlo nomás de esta manera para que no haya ningún tipo de confusión ¿no? entonces ahí digo BM ¿no? BM seno KX menos omega T ¿no? KX menos omega T ahí está cerramos este corchete dirección J dirección J esto va a ser igual a dice permitividad ahí está permitividad permeabilidad ¿no? la derivada parcial con respecto al tiempo del campo eléctrico entonces ahí digo EM entonces EM Uy ya se me acabó la pizaza seno KX aquí lo voy a tratar de hacer entrar KX menos omega T ¿no? y cerramos el paréntesis ¿no? entiendo ya entonces ya hemos determinado esto ¿no? entonces lo que vamos a hacer es evaluar esas derivadas ¿no? entonces digo saco el signo menos BM obviamente sale constante la derivada del seno es el coseno 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 del argumento KX menos omega T ¿no? KX menos omega T la derivada del argumento entonces va a ser igual a ¿cuánto sería la derivada del argumento? si es con respecto a X entonces esto va a ser igual a K ¿no? ahí tenemos igual a multiplicado por K ¿no? todo esto está en dirección J aquí tenemos igual entonces la permitividad del vacío permeabilidad del vacío la derivada con respecto al tiempo entonces va a ser igual otra vez lo mismo ¿no? M entonces M seno KX menos omega T ¿no? bueno la derivada no es seno ¿no? la derivada es la derivada es coseno voy cancelar la derivada es coseno ¿no? ahí está la derivada de adentro con respecto al tiempo entonces va a ser igual a menos omega menos omega lo pondremos más ahí entre paréntesis ¿ya? ¿qué dirección tenía mi campo eléctrico? tenía dirección J ¿no? le digo ponemos J entonces ahí yo voy a eliminar ciertas cosas ¿no? como pueden ver esto de aquí se puede eliminar con esto ¿no? también se puede bueno no vamos a decir que se va a eliminar las J pero como están en un mismo en un mismo en una misma dirección de ambos vectores entonces se puede hacer la igualdad ¿no? se puede hacer la igualdad entonces ahí un poquito ordenando voy a decir menos BM en el signo negativo también creo que se va ¿no? ahí decimos signo negativo también se elimina con con este de aquí ¿no? ahí está ahí voy a colocar entonces BM multiplicado por K ¿no? el número de onda es decir esa característica de la onda ahí digo E sub cero con la permitividad permeabilidad ¿no? ahí tengo entonces la magnitud del campo eléctrico o en este caso de la onda electromagnética pero en su parte eléctrica ¿no? y todo esto multiplicado por W ya entonces hemos llegado a una ecuación que ya se parece bastante a esto ¿no? ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente tenemos que ir simplificando algunas cosas a ver recordando algunas expresiones que teníamos más antes por ejemplo esta de aquí que K ¿no? K es igual a en este caso la velocidad angular ¿no? dividida entre la la velocidad ¿no? así hemos definido esto ¿no? pero como estamos hablando en este caso de ondas electromagnéticas en el vacío puedo decir la velocidad angular dividida entre la velocidad de la de la luz ¿no? la velocidad de la luz entonces yo puedo ir reemplazando esto entonces la amplitud del campo de la onda electromagnética de la onda magnética se podría decir ¿no? tengo ahí la velocidad angular por C digo dividido entre C ¿no? y tengo E sub 0 mu sub 0 ¿no? por EM y ahí le colocamos la velocidad angular ¿no? entonces ahí también podemos ir eliminando algunas cosas ¿no? se elimina y se elimina ya ahora sí entonces ¿qué podemos hacer? nosotros también recordamos lo siguiente ¿no? nosotros sabemos muy bien que C es igual a o sea la velocidad de la luz obviamente va a ser igual a lo siguiente raíz de E sub 0 ¿no? permitividad y permeabilidad ¿ya? entonces también podríamos decir lo siguiente E sub 0 por N sub 0 es decir la permeabilidad y la permitividad ¿no? tranquilamente puede ser igual a 1 sobre C al cuadrado ¿no? ¿estamos de acuerdo en eso? sí ¿no? elevando en las raíces bueno en este caso elevando al cuadrado ambos miembros de la ecuación nos quedaría eso ¿ya? entonces yo reemplazo eso esto puede ser igual a entonces C al cuadrado ¿no? C al cuadrado entonces puedo ir eliminando algunas cosas o creo que no a ver a ver ah no estamos mal ¿no? es 1 sobre C al cuadrado y tengo 1 ¿no? 1 entonces yo puedo ir eliminando algunas cosas ¿no? otra vez se me puede ir esto con esto de ahí ¿ya? y lo cual me queda entonces BM BM entonces va a ser igual a eso está abajo ¿no? entonces digo 1 sobre C de E M entonces ahí ya se puede puede decir que se ha demostrado ¿no? M igual a C por BM entonces demostrado entonces el inciso el inciso A ¿no? entonces vamos con el inciso B de manera rápida ya antes que nos durmamos antes que se duerman ustedes a ver a ver un latito necesito esto ya ¿alguna duda? ¿alguna pregunta pregunta con respecto a esto por favor lo voy a eliminar estamos claros ¿no? con esta situación no hemos cometido algún error ya entonces vamos con el inciso voy a abordar todo esto un ratito ya entonces está claro ustedes pueden hacer a modo de practicar con la otra ecuación con la ecuación de con la otra ecuación que nos sobra ¿no? la otra ecuación de las ecuaciones que hemos planteado bajo las consideraciones ya entonces el inciso B dice calcular la amplitud máxima del vector de intensidad magnética entonces ahí ya no es tan complicado ¿no? básicamente lo que ustedes tienen que recordarse justamente es que hay ciertas diferencias en en este caso hay diferencias cuando hablamos de vector de campo magnético y vector de intensidad magnética ¿no? cuando ustedes ya saben a qué nos referimos ¿no? wow se nos actualiza rápido ya se nos fue la conexión un ratito por favor ahí se va a actualizar ¿ya? entonces lo que nos están diciendo es que justamente el campo eléctrico bueno en este caso campo magnético e intensidad magnética son diferentes justamente porque uno se refiere a una a otra ¿cómo se podría decir? otra característica ¿no? a ver a ver ¿qué pasa con esto? no se va a borrar no se va a borrar ya entonces lo vamos a borrar rápido de manera rápida ya entonces lo que les decía ¿no? ¿cuál es la relación entre campo magnético y intensidad magnética es la permeabilidad ¿no? entonces ahí está el problemita ¿no? ahí está el detalle digamos en el inciso B entonces podemos decir que B o sea es decir campo magnético ¿no? es igual a la permeabilidad ¿no? del material o ya sea del vacío en este caso estamos hablando del vacío va a ser igual a la permeabilidad del vacío multiplicado por H ¿no? entonces lo que tenemos que hacer es determinar el campo magnético ¿no? primero que nada y luego determinamos el vector de intensidad magnética ¿ya? entonces eso vamos a hacerlo de manera violenta antes que me abandonen de la reunión o nos abandonemos de la reunión ¿ya? hagamos eso y yo digo inciso B entonces inciso B ¿ya? intensidad magnética es diferente a campo magnético eso queda claro ¿ya? entonces digo la relación que tienen ambos es la siguiente B µ por por H ¿no? como estamos hablando del vacío entonces decimos vacío ¿ya? vacío entonces nosotros necesitamos determinar entonces el campo el campo magnético entonces digo H va a ser igual a entonces donde estás un B ¿no? dividido entre la permeabilidad ¿ya? ahí te vamos a acabar esto entonces necesitamos directamente B ¿no? pero tenemos un dato que es bastante importante que es el campo eléctrico ¿no? entonces podemos determinar eso fácilmente entonces digo H va a ser igual a entonces hay muy bien que E igual a C por B ¿no? E igual a C por C por B entonces si tengo B necesito colocar E arriba ¿no? abajo permeabilidad dividida entre la velocidad de la luz ¿no? esa es la relación ahora si quiero valores máximos le pongo valores máximos no hay ningún problema ¿no? entonces aquí ya es directamente reemplazar ¿no? ahí tenemos un valor de 10 abajo donde está es pi es 4 pi por 10 a la menos 7 ¿no? 4 pi por 10 a la menos 7 y el otro es 3 por 10 a la 8 y listo ¿no? ya hemos determinado justamente el valor que nos piden ¿no? las unidades muy importantes a veces de eso igual se olvidan ¿no? la forma de acordarse de las unidades de la vector de intensidad magnética es es bastante sencilla ¿no? amperios metro por si acaso ¿ya? amperios por metro ahora vamos con el siguiente el inciso C la densidad total de energía bueno aquí hay algunas confusión ¿no? hay lugar a cierta confusión ¿por qué? porque primero que nada la energía ¿no? la energía debido en este caso de una onda electromagnética es la derivada ¿no? la derivada de la energía eso por si acaso es energía por unidad de volumen ¿no? energía por unidad de volumen entonces es igual a la derivada de la energía total de la onda electromagnética dividida entre el volumen ¿ya? pero también con esa definición no nos gusta mucho más nos gusta esta definición pero también es igual a un medio ¿no? un medio muy similar a las energías que siempre hemos conocido ¿no? energía cinética energía potencial bueno no potencial energía cinética energía digamos elástica es decir es un medio entonces de la permitividad de la permitividad por E en este caso el campo eléctrico ¿no? al cuadrado ¿ya? al cuadrado más dice como estamos diciendo que es la energía de una onda electromagnética ¿no? entonces vamos a tomar en cuenta la parte eléctrica y luego vamos a tomar en cuenta la parte magnética ¿no? y la parte magnética es la siguiente ahí coloco campo magnético ¿no? campo magnético abajo la permeabilidad entonces esta es la energía de la 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 magnética entonces la suma de ambos nos da la energía total de la onda electromagnética ¿ya? ahora tienen que tomar en cuenta de que estos E y B por si acaso E ¿no? E y B como pueden ver aquí arriba son pues funciones del tiempo y del espacio ¿no? no son digamos valores máximos o solamente de amplitud ¿ya? por eso es que ustedes siempre tienen que analizar esta situación ¿ya? hay un valor que se denomina un valor práctico que se puede decir el valor de energía promedio ¿no? así como el vector pointing promedio que habíamos dicho que justamente por el tema este de que son estas son funciones del espacio y del tiempo es que se utiliza un valor promedio ¿no? entonces estas son funciones del tiempo la forma correcta digamos de determinar esto esta es la forma en su forma temporal ¿ya? por si acaso esta es en función del tiempo si quieren lo coloco aquí ¿ya? que es muy diferente a lo que vamos a ver ahorita entonces esta es una función del del tiempo ¿no? del tiempo y del espacio ¿no? entonces pero más que todo del tiempo entonces aquí se puede ver ambos son estos ¿no? pero ustedes bueno en este caso nos están pidiendo la densidad total de energía pero desde un punto de vista promedio ¿ya? promedio no es esto ¿ya? pero tranquilamente se puede deducir de esto ¿no? no es necesario digamos ahí confundirse con con algunas fórmulas ¿ya? entonces yo puedo decir la energía ¿no? la energía voy a ir desemplazando esto vamos a desemplazar rápido los valores ¿no? digo la energía U va a ser igual a entonces un medio un medio de la permitividad ¿no? permitividad hemos dicho que es igual a todo esto ¿no? digo EM al cuadrado vamos a ver vamos a ver vamos a llegar a la deducción aunque no es tan larga unos tres pasos y vamos a llegar a la deducción de justamente lo que tienen que colocar después ¿ya? entonces digo EM ¿no? eh seno seno al cuadrado de KX menos omega T ¿no? KX menos omega T porque justamente como les digo es un valor temporal ¿ya? es un valor temporal ¿qué más? más dice ¿no? un medio otra vez un medio de en este caso abajo mi un sub cero aquí voy a colocar BM al cuadrado ¿no? BM al cuadrado eh arriba dice seno de ¿no? seno al cuadrado KX menos omega T ¿no? ahí está esta sería la expresión en función del tiempo que justamente estamos estamos determinando ¿no? pero como les digo ahorita vamos a determinar un valor promedio que justamente es el que se coloca en la en la respuesta ¿ya? ahorita va a aparecer esto listo entonces ahí nosotros podemos ir factorizando algunas situaciones ¿no? como por ejemplo en un medio podemos también factorizar podemos factorizar ¿qué más? podemos factorizar a ver eso no es lo mismo no es lo mismo entonces podemos factorizar justamente lo vamos a dejar ahí ¿no? ahí tenemos EM al cuadrado EM al cuadrado más un medio ahora por si acaso si les dicen en función al tiempo entonces ustedes tienen que colocar esto ¿no? pero como aquí no dice nada entonces dice asume de que es un valor promedio ¿ya? entonces digo BM ¿no? BM al cuadrado a este lado lo vamos a factorizar ¿no? justamente ese seno al cuadrado ese seno al cuadrado de KX menos omega T ¿no? KX menos omega T ¿no? ya entonces así es la situación ¿no? así es la situación entonces lo que para encontrar el valor promedio ¿no? aquí digo U una U mayúscula le colocan también en ciertas en ciertas bibliografías o también le podemos colocar un promedio ¿ya? un promedio va a ser igual a en este caso entonces ustedes saben determinar el valor promedio de una función ¿no? entonces se puede hacer lo siguiente perdón aquí nos estamos equivocando aquí falta esto ¿no? aquí falta un paréntesis ¿no? un promedio usted sabe muy bien que es igual a en este caso se coloca la U es una integral ¿no? esto viene así no me equivoco así aquí se coloca 2pi si mal no recuerdo integral de 0 al periodo ¿no es? al periodo de la función del tiempo diferencial de tiempo ¿no es? así es ¿ya? ese es su promedio pero nosotros ya sabemos la respuesta de esto ¿no? nosotros ya sabemos la respuesta de esto y es directamente un medio ¿no? como justamente lo que hemos visto o lo que se ha visto en el vector en el vector pointing ¿no? si digo U mayúscula entonces ahora ya voy a ya voy a hablar de U mayúscula ¿no? U mayúscula va a ser igual a un medio entonces y obviamente ya se va a eliminar toda esa parte temporal ¿no? y solamente nos va a quedar esto de ahí ¿no? un medio entonces de aquí le colocamos un medio nomás ¿no? un medio de sub 0 ¿no? valor máximo al cuadrado más ¿no? un medio entonces un medio abajo me queda permeabilidad aquí tengo valor máximo del de la onda de la onda magnética ¿no? y listo ahora si es un promedio ¿no? este es el valor que deberíamos de siempre bueno en este caso es lo que corresponde a esto ¿no? obviamente aquí se puede ir simplificando mucho más las cosas ¿no? como por ejemplo ustedes saben muy bien que donde estamos donde estamos si quiero poner todo en función a E ¿no? esto podemos volverlo C por B ¿no? puedo decir un medio entonces inclusive podemos sacar un cuarto ¿ya? porque el medio está ahí me quedaría E sub 0 E M al cuadrado ¿no? E M al cuadrado más en este caso E igual a C por B ¿no? entonces en este caso sería E M al cuadrado ¿no? E M al cuadrado todo esto dice dividido entre C ¿no? si no me equivoco también es al cuadrado ¿no? y le colocamos la permeabilidad la permeabilidad entonces ahí podemos ya ir factorizando algunas cosas ¿no? digo un medio entonces un cuarto perdón un cuarto un cuarto factorizamos E M al cuadrado ¿no? un cuarto factorizamos E M al cuadrado pues acá esta reducción lo estoy diciendo simplemente con con la finalidad de que ustedes entiendan de que son dos cosas bien diferentes ¿ya? son dos cosas bien diferentes ahí digo permitividad no permitividad más más en este caso uno sobre sabemos que C al cuadrado en este problema hemos visto ¿no? en este problema hemos visto C al cuadrado es igual a uno sobre E sub cero Mio sub cero ¿no? C al cuadrado es igual a E sub cero Mio sub cero entonces se puede escribir de la siguiente manera ¿no? aquí tengo E sub cero Mio sub cero arriba en el numerador ¿no? y abajo tendría tenía Mio sub cero ¿no? reemplazando lo que es el valor de esta velocidad de la luz ¿no? entonces ahí se eliminan estos dos se eliminan y me queda lo siguiente entonces la energía promedio ¿no? de una onda electromagnética había estado dado por lo siguiente esto es esto me va a quedar dos veces se va a eliminar un dos me va a quedar un medio entonces un medio de E sub cero ¿no? de E sub cero por EM al cuadrado ¿no? y bueno esta es la formulita ¿no? esta es la formulita ahora sí hemos llegado a una expresión que nos va a permitir determinar la energía total ¿no? la energía total de una onda electromagnética pero promedio ¿ya? entonces aquí ya ustedes pueden desemplazar el valor que tenemos aquí 10 ¿no? ¿dónde está? 10 voltios esto también conocido conocido ¿no? pero esta es la forma adecuada digamos de entender las cosas ¿no? alguna vez he visto en algunas en algunos textos no textos ¿no? en algunas soluciones que había problemas con esto ¿no? pero como pueden ver aquí está demostrado ¿no? y siempre están ustedes a tiempo ahí de preguntar a sus docentes ¿no? los docentes tampoco son perfectos ¿no? a veces se nos va o bueno se les va un un número cualquier cosa entonces siempre estamos ahí o siempre está está susceptible todo a que se pueda modificar y si es que se tiene la razón no hay problema ¿no? entonces con esto ya habríamos concluido justamente los de esta parte ¿no? ya la siguiente semana o en este caso el jueves o el miércoles no sé si están todos ahí podemos quedar o bien por whatsapp vamos a quedar la clase que teníamos que recuperar ¿no? jueves o miércoles va a ser ¿ya? vamos a pasar una clase de óptica netamente y la siguiente semana el sábado y domingo netamente óptica ¿no? óptica 1 y óptica 2 ahí ya nada que ver estas situaciones ¿no? ahí es todo geometría bueno necesitan que ustedes vayan repasando geometría trigonometría y ciertas cosas más ¿ya? entonces eso es la clase de hoy gracias por su atención y bueno más bien hemos quedado casi la mayoría ¿ya? entonces esto yo os voy a pasar el documento y nos veríamos el día jueves o bien bueno no jueves o miércoles y ya ustedes definen eso por whatsapp ¿ya? entonces eso sería todo estimados participantes nos vemos el día jueves o miércoles no 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 Gracias.